de la tarde con dos minutos. Estamos de regreso con más información en TN 23 y lo hacemos enlazándonos en directo con nuestro compañero José Martínez, ya que hay dos hombres que resultaron heridos de bala en el asentamiento Candelaria. Esto es en la colonia Limón de la zona 18. Nuestro compañero José Martínez tiene todos los detalles. Adelante, José. Claro que sí, amigo televidente, le tenemos ahora importante información. Es información que se está registrando de último momento una balacera en un sector de la zona 18. Dos personas resultan heridas en ese incidente armado y precisamente hace algunos minutos ingresaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Los bomberos voluntarios llegaron hasta ese lugar y precisamente me acompaña hoy el oficial Óscar Sánchez, quien tiene detalles. Oficial, escuchamos. Queremos dar a conocer que varios llamados indicaban que en el asentamiento Candelaria se registraba un ataque armado. Al llegar las ambulancias de esta benemérita institución localizan a un adolescente y a un hombre con varios impactos de arma de fuego en el abdomen, en los brazos y en las piernas, por lo que inmediato se le brindan los primeros auxilios y se trasladan hacia la emergencia del San Juan de Dios. Han sido identificados como José Daniel Alvarado Cifuentes, de 15 años, y Wilson Alfredo López de León, de 21 años de edad. Miguel, muchas gracias por darnos a conocer los detalles acerca de este incidente armado. Las imágenes, amigo televidente, las tiene usted en pantalla. Y es importante mencionar que este es el segundo ataque armado que ocurre en horas de esta tarde, porque precisamente en la zona 21, también en la colonia Nimajuyú 1, se registró un incidente armado. Dos personas resultaron también heridas en ese lugar. Ellos fueron trasladados a la emergencia del hospital Roosevelt. Información que tenemos desde la unidad móvil de TNVT. Regreso al Estudio Central. Buenas tardes. Gracias, José Martínez, por trasladarnos esta información. Las autoridades de la Policía Nacional Civil están realizando todo un trabajo interinstitucional para poder capturar a estas personas que estuvieron involucradas en este ataque armado. Afortunadamente, fueron los bomberos voluntarios quienes llegaron a tiempo para poder atender a estas personas que se encontraban en la colonia Nimajuyú de la zona 18, en este asentamiento, en donde resultaron heridos de bala y se están recuperando en un centro asistencial.